ningún bloqueo quiere cuarto intermedio y lo digo con mucho dolor mis hermanos que están en las calles en este momento no quieren cuarto intermedio sabemos que están heridos sabemos que están sufriendo hambre en este momento frío en los sesos donde están ocultados acosalados por policías y militares pero a pesar de eso mis hermanos no quieren cuarto intermedio no quieren cuarto intermedio con todo ese pesar con todo ese dolor nosotros para salvar evidentemente vamos a hacer una pausa con vigilia vamos a levantar momentáneamente nuestros bloqueos nos duele nos duele las traiciones nos duele la indolencia pareciera que todo el mundo tiene suficiente arroz suficiente azúcar combustible dólar la economía está exactamente muy bien muy maravilloso nos duele mis hermanos nadie quiere cuarto intermedio pero por responsabilidad por humanidad nosotros tenemos que aventurarnos a lanzar esta pausa en el bloqueo nacional de caminos pero con vigilia no estamos abandonando la lucha hemos despertado más bien la lucha en el bloqueo necesaria de la forma Gracias.